¡Alejandra y Ducelia! ¡Tres, dos, uno más! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está dando todo, Posuso! ¡Vamos, Posuso! ¡Cree en ti, Ducelia! ¡Vamos, Alejandra! ¡María Alejandra va y borra! ¡Bien, bien, bien! ¡Batiscalente! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, con todo! ¡Vamos, que eres recontra fuerte! ¡A demostrarlo! ¡Vamos con todo para el equipo de los guerreros! ¡Vamos, Ducelia! ¡Vamos! ¡Apulamos un poquito, Ducelia! ¡Vamos! ¡Se conoce los anteojos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, con todo! ¡Vamos, Ducelia! ¡Vamos! ¡Vamos, Ducelia! ¡Vamos! ¡Vamos fuerte, más fuerte! ¡Vamos, Du! ¡Vamos, vamos! ¡Entrega, sacrificio, corrupción! ¡Y Ducelia! ¡Yo, sí! ¡Alejandra y Ducelia! ¡Vamos! ¡Avanza, Ducelia! ¡Vamos, Du! ¡Ducelia! ¡Asilira,fa, acelera! ¡Vamos, Ducelia! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Hay que entrar! ¡Hay que entrar! ¡Docelia! ¡Tenemos por el partido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Vamos, Amérez! ¡Vamos, ella se re груbó! ¡F Fit! ¡Vamos,気持 chairman! ¡Cuidós, Tenemos por el equipo! ¡Vamos,ports, Venus! ¡Ducella, Echevarría, la reina de Pozuzo! ¡Ducella, vamos, toque la campana, vamos, toque la campana, ¡campana, campana, campana, campana! ¡Echevarría! ¡1-2-2! Regresando a su nivel, Ducella, la reina de Pozuzo. Punto para los combatientes. ¡Tremendo!